¡Hola, vecinos y vicias! Y otros seres del infierno Somos VIP Y estamos aquí preparaditos para jugar a un nuevo vídeo de Kirby Un nuevo nivel de Kirby y el pincel arcoiris Y yo os informo que a Víctor no le gustó que estuviese tan zen en el último vídeo Así que voy a cambiar a mi forma normal Voy a poner la gorra para otro lado Ahora se ha vuelto pechungo, 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 pechungo Las ruinas ancestrales Vamos allá, vamos a conseguir todo lo que podamos Asumo que la gorra me queda fatal, pero... Da igual, pone fashion sport ¡Vamos! ¡Oh, ya he muerto! ¡Joder! Ya te han dado un copio ¡Ah, has muerto! ¡Gilipollas! No, hombre, no dejes que te den golpes tan fuerte Mira, por aquí arriba... Oh, sí, mira, hay algo ¡Uy, pero una vez descubres algo, chaval! ¡Bien! ¡Bien! Pero luego hay golpes por abajo, lo sabes, ¿no? Ya, pero bueno Oye, hemos descubierto esto Estas cositas a lo mejor son las que hacen donde están los cofres Bueno, a ver, céntrate que no quiero perder un solo cofre, ¿vale? Vale Venga ¡Chuu, chuu, chuu, chuu! Toma Por aquí no hay nada, ¿no? Que tenemos que avanzar la puerta Venga, pues avanza Si alguna vez me dejas... ¡Estás quedado ahí atascado! Me quedo atascado, soy muy retrasado mental Y esto, vale, te corto el rayo Vale, es que esto no es como el Mario Has cortado el rayo, bien hecho Hombre, por supuestísimo ¡Uy! Me quedo enganchado Vale ¡Ahí te has quedado enganchado tú también! ¡No! No era para esperar ¡Uf! No había visto el rayo ese Hasta si esperaba el rayo Vale ¿Aquí hay algo? A lo mejor aquí ¡Oh, me has cogido! ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Me has cogido otra vez? Sí Vale, coge la vida si quieres O ya voy yo ¡Bien! Tenemos una vida De momento no lo estaba haciendo tan mal Como para que me... ¡Eh! ¡A ver! No había nada ahí, ¿no? Bueno, pero me dejas atrás Ya, pero no estaba dejándote atrás ¡Eh! Cuidado No, eso hay que hacerlo así Hacerle ataque super especial Que estaba haciendo yo ahora ¡Bien! Primero de los cofres Conseguí Taited Y vamos allá Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vale, primero conseguido Vale, espérate Espero, venga Pasa por allí ¿Ves tú? Conseguir las super estrellas Yo te hago para que consigas todas las estrellas ¿Llegas? Sí Venga Bien Y ahora podemos ir hacia arriba Y matamos a este ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ha entrado solo! ¡Ha entrado solo! Le he ido a avanzar hacia allí Y no ha querido Pero... ¿Por qué eres tan tonto? No podemos volver hacia atrás ¿Cómo vas a poder volver hacia atrás? Retrasado Pues yo no tengo la culpa Oye ¿Qué tienen la culpa? Ahora será la mía, ¿verdad? Por supuesto Vale, venga Otro golpe más Ya eso me pasa siempre Cuando juego el Splatoon No, no, no Bueno, he vuelto a morir ¿Por qué? ¿Cómo has muerto ahora? Porque... A ver Esto poco puedo hacer Si no me pones caminos La verdad Y si no puedes Y si no vas a coger las cosas Voy Voy ¿Pero cómo que voy? Si ya has conseguido No, tranquilo Tranquilo Mira, mira Wee, 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 wee Vale, aún no has entendido Cómo se funcionan las cosas ¿No? En este juego Sí Corre, coge eso Bien Bien Ahí está, Pe ¿Ves cómo lo conseguimos todo? No Que Kirby muere Y si Kirby muere Se acaba la partida Uf, menos mal que está Cuidado, cuidado Antes de ir Ya, pero es que Kirby rueda, ¿sabes? Y hace lo que le sale de los webs Bueno, no sabes Va rueda donde tú le has puesto Sí, pero hay Pero no Continúa para arriba Es complicado Es complicado, Pe Pues apañate Oye, te estresas siempre Si soy bueno Te reestresas Si soy malo Te reestresas El problema no tendrás Tú que eres gilip Se cae la pared Pero no se hace daño Sí, ¿no? Pues, pruébalo Ponte ahí en el cielo Vale, cuidado Con calma, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, va ¿Estás preparado? Estoy en cosas guays Sí Ya no soy en cosas guays Vale, muy bien Muy bien Di que sí Bravo Di que sí Poder ahí Interesante Para hacerlo ahora Bueno, lo tenemos igualmente Vale Por arriba ¿Tú crees que habrá algo? Uy Ah, te has ido tú hacia allí Vamos, cógela No podrás Uy, se nos escapa Maldita ¡Hombre ya! ¡Hombre! No puedes contra nosotros Somos unos powerfuls Ahí está Consigue la llave No Kirby, no la líes Coge las multiestrellas Y la vida Vale, ya está ¿No? No hay nada por ahí arriba No, no llego No llego, no llego Me va a nadar Me va a nadar Vamos, sepa allí Entro, ¿eh? No hay nada No Bueno, ya hemos perdido Un cofre seguro En ese momento Que has hecho el idiota Vale ¿Esto qué es? A lo mejor hay que ponerles felices ¡Bien! Nunca bajaremos Porque es mi pincel Vamos ¿No? Vale Perfecto ¿Quieres bajar hacia abajo? Bien Baja de abajo Mira, ahí hay algo No, no, no ¿De qué lado? Bueno, se puede ir Para los dos lados, ¿no? No, yo voy por este Y tú intentas ir por el otro Vale Vamos a ir por aquí Ahí tienes que ir tú Porque yo no puedo Estoy atrapado A ver Ahora Kirby Kirby asqueroso No Vale Uf Bueno Venga Bravo No puede ser Retramonger Vamos, vamos, vamos Que se me va a cortar Se me corta el pincel Mira, ahí hay Vale ¿Cómo se consigue eso? Habrá que ponerlos contentos, ¿no? Sí Pero no sé En verdad no sé ¿Cómo se consigue De ponerse contentos? Pasando tú por delante Voy Voy Voy, 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 voy Vamos Míralo ¿Tú crees que eso es normal? Hombre, viniendo de tis No Lo has conseguido, ¿no? ¡El segundo! ¡Bien! No nos ha saltado ninguno Vamos hacia arriba, va Vale, perfecto Esto es el jefe El boss Me ha cogido ya Corre, corre, corre ¡No! Seis retrasado ¿Ves que te viene? Sí, claro Pero es que ¡Lánzame! ¿Ves que me viene? Ya te cogeré para lanzarte al enemigo No, manita No Tú ser mala, manita Te voy a dar bien durro, manita Vale Por aquí, por la izquierda ¿Hay algo, no? No, no hay nada ¿Por arriba? Mira, por ahí hay algo Una puerta de tiempo, ¿no? Bien Bien Aquí seguramente puede caer un cofre Creo Venga, rápido Sabes algo que tienes que hacer, ¿no? Sí Creo que los he tocado todos ¡Oh! ¡Ah! Se descolorean ¿En serio, Víctor? Sí ¡Bueno! Pero es que yo no tengo la culpa Ha sido muy complicadito ¡Gilipollas! Ha sido muy complicadito ¡Imbécil! Aparte, tú también has desbloqueado Que lo sepas Ya lo mirarás en el vídeo Ya No sabía que se desbloqueaban Si pasabas por encima Nada La muerte Y la destrucción Bueno, llevábamos dos Oye, llevábamos muy bien Yo quería todos No sé si eres consciente De ello Pero bueno Siempre inconsciente Inconsciente Pobre inconsciente Este pe... Ya sabes Si quieres jugar Mejor que yo Con el gameplay ¿Sabes que me he dado cuenta De que te poteo más Y me pongo en plan Majo? No, mentira Baja para aquí, Kirby Retrasado Te ha dado un golpe Súper bueno, eh ¿Cómo se mata este? Usando los superpuleres Usando tu superpuleres No, y este también Yo no le sigo Para hacer nada He muerto Revienta No Tienes que darle a la parte esa No El Kirby, mira Tú fíjate He hecho así Y ha hecho Flup Y se ha ido a Cuenca Es que vaya Retrasadite Usan las cuerdas Para protegerte No me digas Gracias por el superconsejo No pasa nada Continuamos desde aquí Pero es que no me hace caso Kirby este retrasado mental ¿Ves? Ahora rebota Y ahora se queda en Cuenca Ahí rebotando arriba No puedo... Es que Es retrasado mental Este Kirby Sí, algún día me dejas O no me pondrás El pedimento Pero bueno Vamos Kirby Retrasado Mira que fácil ha sido ahora Bien Cuidado que yo he muerto Bien Lo consigo todo Todo Venga Pet Te estoy esperando El problema es que Has sido Moe Y no lo has sabido hacer bien Venga, 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 venga Vamos allá Creo que hemos conseguido Si no matas a la gente Porque Pobrecitos No merecen morir todos Sí, sí Ni ahí arriba Hay algo Hay que no se esplor ¿Dónde? Qué tío Más retrasado ¿Había algo o no había algo? Sí, pero no podemos hacer nada No tenemos el superpoderes ¿Cómo que no? Y ahí está El cuarto de los cofres El cuarto Porque el tercero Porque el tercero No lo hemos conseguido Por culpa de EP Vamos Continuemos Yo tengo un pedo cargado Que te lo voy a lanzar No te tienes pedos No seas guarro Dios mío Uf Bueno ¿Cómo no? Hombre Es que hay que Pararlos justo ahí A saco Uy Cuidado Ya Lo he visto tarde No, no, no Coge la leche La leche, la leche Bien No me esperes No puedo esperarte ¿Cojo eso? No, no, no Mierda Mierda, P ¿Cómo lo hacemos? Voy a morir Hay leche ahí Vale Cuidado A la izquierda No hay nada Pues déjame a mí Que avance primero Vale, avanza primero Que lo mueva Y luego es que Dios mío No es tan difícil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Para ti todos No es tan fácil Vamos por arriba A ver Quisbis retrasado He intentado conseguirlo ¿Eh? Poma ahí Vaya Conboleado ¿Coges tú? Vamos, vamos Bien, bien Todo conseguí Tated Oh Había nada más arriba Un quinto cofre Quizás Nunca lo sabremos ¿Dónde? Pues más arriba Ves explorando la galaxia Por arriba No me deja pillar más No me deja ir más Para arriba Bueno, pues vamos A conseguir otro diario Si Kirby quiere ir ¡Claro que sí! Venga, va ¿Lo consigues tú? Bueno O tres vidas Tampoco estaría mal Te vamos bien de vidas Puedes ponerte abajo Y darle Es que Si te coges abajo Y te lanzas hacia arriba Pues saltarás mejor Conseguiré una estrella ¡Uh! ¡Chuspis! ¡Uh! Es una mierda ¡Bien! A por si no lo consigues tú Ah, pues es lo que te estoy diciendo Que lo consigo yo Hago una línea Y va directo Ya verás que divertido va a ser Cuando lo intento conseguir yo ¡Hemos conseguido tres cofres! ¡Bien! ¡Chupi! 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 ¡Oh! Son las tres figuras Hemos conseguido las mejores Son las figuras de plastelina De plastelina Y ahí he estado guardando Tres cofres de los cinco que hay Bueno, not bad Hay un nuevo desafío disponible ¿Te acuerdas los desafíos, Pe? Sí Pero ahora me voy a poner Rebotoide Amo de las ruinas Jefe No, no, no te pongas No, ponte mal otra vez Ponte mal otra vez Estoy mejor siendo bueno ¿Qué? Nos te la quito Ala, mira, ahora es medio chungo Venga, ven, Pe Venga Necesitamos Aquí en estos En los malos estos Había cofres O era vos Directamente ¿En los malos estos había jefe? Me has dejado atrás, gilipoll ¿En los malos estos había jefe? No ¿En los malos estos había cofres? ¿Toca malo? ¿Toca vos? Sí, claro Uy, por ahí había algo ¿No? Nunca lo sabíamos Quiero decir que porque hay No, son que están así Pero no me deja No hay nada, no hay nada Vale Vamos hacia abajo, Pe Y aquí ¿qué hay que hacer? Quitar todo esto Vale Estamos preparados Nos indica una gran mano Que es hacia allí Oh, ahí está Entra, Pe Recuerdas que los jefes eran cosa tuya, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, yo les hacía más daño, ¿no? Pero bueno Si tengo el superpoder Le daré a Mamporro Se sacó ¿Qué es esto? Un templo maya Vale ¿Ese es que se le podrá dar ahí? ¿O a los otros? Bueno, protege Vale Pues te protejo Vale, tú ves dándole Yo... Bueno, es fácil Mira, le has quitado un montón de vida, ¿eh? Yo te voy protegiendo, ¿vale? Vale, otro lado Este está protegido ¿Eh? ¿En serio? Pero sí No, 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 no Baja, baja, baja Baja Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Ese lado hace popa! Dale, 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 dale ¡Bien! ¡Ahí está! Le has quitado ya casi todo ¡No, no, no, no! ¡Huye, huye, huye! ¡No, no mueras tú! Voy haciendo barreras Porque creo que va a hacer un superataque ¡Oh, me pilló! Perdón Me has dejado encerrado Perdón Es que, claro Si no, no Es que si no me hace daño a mí, ¿sabes? Que sí, no te preocupes Que mi vida... Mierda Mierda ¡Hay leche, hay leche! Sí, pero... Me han cerrado Me han cerrado Y eso, ¿por qué no ha contado eso? No pasa nada, peh Está todo controlado Aparte, piensa que solo son cuatro toques O sea, lo tenemos fácil Lo tenemos fácil Venga, ¿eh? Vigila que ese daño... Ese lado hace daño Yo me voy a quedar aquí ¡Bien! ¡Bien, peh, 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 peh! ¡Bien, bien, bien! Vale Vale, bien, bien, bien ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ué! El que antes ahí funciona Si pico cuando... Bueno, pues no, es cuando haya mierdas de estas Pero es que, ¿por qué va para allí? El retrasado este ¡Retrasadated de Kirby! Vale, ahora no se le podía hacer nada, ¿no? No tiene pinta Bueno, a mí me va a hacer todo aquí Espera Que te protejo ¡Bien! Ahora no podría hacerle nada ¡Bravo, Vito! Con esa protección más distra ¿En serio? Vamos, ¿eh? Te espero, te espero, te espero, te espero, te espero Sí, porque ahora es el momento Pero... Vale, bien, bien, bien ¡Bien! Mierda Mierda Me ha vuelto a cerrar como antes Y yo otra vez estoy allí para morir No, 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 no Confiamos en ti Pues no, hemos tenido tu esterota para atacarle Y he estado muerto Mierda, no Pero, Vito La protección esta no hace nada, ¿sabes? Ahora te das cuenta Ahora O sea, ¿sabes? Esa protección solo sirve cuando esto ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Duro! Bien Ya, pero es que como el Kirby RTV es retrasado Entonces, cuando dibujo Pero lleva un retrasado también Bueno, pero dibujo Mira, corre, voy a hacerle el superataque, lo siento Para no, que no me haga daño ¡Bien! ¡Bien! Mira qué cara se nos ha puesto ahí en plan Los he matado, malditos villanos Es complicado ¿Quieres intentarlo tú con esto? A ver A ver ¡Vamos, P! Retrasado Tercer intento Pero lo conseguiremos Algún día Some day, somehow Vete, Kirby ¿Él se queda encerrado ahí? No ¿En serio aún no sabe si se queda encerrado? No, tío, a lo mejor sí No lo estaba Sí, claro, porque como le has intentado cerrar tres veces Y no se ha quedado ninguna A lo mejor a la cuarta Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me voy para el otro lado Me voy para allí Ahora me voy para el otro lado Sí, la cuestión es ir esquivándolo así Y ahora cuando se ponga bien Le damos, le zurramos En vez de hacer cosas Ahora, venga Vale ¿Por qué la lanza que tengo que darle? Está por el otro lado Muy bien protegido, Víctor Ha sido increíble Hombre, me tenía que proteger Claro, gracias por protegerme Ahora que este rato le puedo atacar yo Ha sido magistral No, vete para abajo Vale, bien Bien, así me gusta No, es que tengo que moverme yo Si no me mata Si me mata a mí, perdemos La mierda Claro, es que Claro, es que Quieres que le proteja O sea, que me proteja a mí Que te proteja a ti Y que le podamos atacar Yo no veo que te protejas a ti Tú vete a la mierda Pues sí, que nos matan Vigila de no morir Claro Eso es lo que te estoy diciendo Venga, venga Ahora puedes hacerle daño Bien Tenemos las cuatro vidas Bien, bien, bien Vale, tengo el superataque Vale, pues espérate que no esté esto Como antes que has hecho muy inteligentemente Ahora que no le puedo dar Usar el superataque Porque soy así Pero igualmente no lo voy a hacer Porque nos va a matar Nos va a dar Nos va a zurrar No, cuando no esté Tienes que hacerlo Ahora Ahora Bueno Ha sido un ataque Ha sido el mejor superataque Que he visto Ha sido increíble Pero es que no lo he dirigido Ese viciar Lo toma Tío Usa las cuerdas Para protegerte No me digas Vamos Cuarto intento Algún día nos lo pasaremos Viciados Habéis visto Que todo el vídeo Hido haciendo yo Pero cuando tocaba A Vitor intervenir Ya habéis visto No, es un jefe A ver, no nos pasemos tampoco Es un jefe Pero ya habéis visto El resultado de tu intervención Ha sido Ya, ya, ya Ya me gustaría A ti verte jugar Con el gamepad Venga, dale, dale, durro Lo haría diez veces mejor Te lo puedo asegurar Puede ser Ya le hemos quitado La mitad de la vida Bien, pe Huye, huye, huye Kirby, huye, huye, huye Vale Me voy a quedar aquí Me he librao, pero vamos Y yo me he librao también Pero vamos Eso Lánzate hacia la muerte Kirby Di que sí Bien hecho, Kirby Ahí muriendo Dale, 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 duro No, con dignidad La leche No te la comas Y muere No puedo Buenas noches Venga, muchacho Sí, di que sí Comete el lado ese A ver Kirby retrasado Leche, 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 leche Bien, bien, bien Vale Protégete, Kirby Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Kirby retrasado Pero a ver ¿Cómo lo esquivo eso? Volando por arriba Pero si no tengo pincel El pincel se me gasta Es que tú lo ves muy fácil Vamos a intentarlo de nuevo ¿Te das cuenta que tienes una sala así Para que vayas por arriba también? Sí Pues mira lo que me dura el pincel Es que haces En vez de hacer un círculo entero Haces mierda de rayas Calla, hombre No callo Es que en serio Pero no es que si hago así Te vas por arriba Y lo esquivas ¿Y ahora qué? Bravo ¿Ahora qué? Lo has esquivado, gilipollas No he esquivado nada Si no ha atacado nada Si el problema es cuando ataca con este El problema es este ataque Es que eres tonto, de verdad Que no te lo voy a explicar Que tío, me esplasto No te lo voy a explicar Si no eres capaz de verlo Allá está el chaval ¿Ves? Ahora estoy arriba No puedo No tengo más Tengo que bajar Claro No te lo voy a explicar De verdad Ya te apañarás tú Con tu subnormalidad ¿Estás muerto? No Estoy inspirando al dentista Así no lo sabía Dale duro Dale duro Dale duro P Bien Bueno Ahora necesitamos De tu fulgor Muy Anda Víctor ¿En serio estás esquivando Por allá arriba? No me lo puedo creer Eres retrasado Guau Tío Eres retrasado mental ¿Cómo has imaginado eso? Cuidado 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 Pues a ver Me lo he dicho antes Vigila ¿Dónde estoy? No veo con el micro Vale Ahí le puedes dar ya ¿A dónde se le tiene que dar? Al de este Pero con el superpoder este No No le ha hecho nada Porque tienes que darle A la Eso Lo que acabo de hacer yo ahora Con el superpoder de mierda Que yo tengo Pero no lo he dado Pensaba que era el otro de este Bueno lo hemos conseguido Viciados Lo hemos conseguido Dated Nos ha costado P Ha sudado lágrimas Ha llorado Ha gritado Se ha enfadado Ha hecho de todo Lo que pueda ser así emocionalmente ¿Aquí hay para coger libro? ¿En este fase o no? No No hay para coger libro Dunas amarillas Ya la hemos completa Dated Has completado el nivel 2 Hay un nuevo desafío disponible Pero era feísimo el jefe ¿Claro era el jefe? Pero era una mierda de feo Yo para que era una Océano índigo Oh Que poco Se parece al Mario Oh ¿Por qué? Océano índigo Ahora un nivel de playa Nivel de playa Super molón Kirby a la deriva ¿Qué? ¿Te imaginas que sean de agua? Uf no La verdad es que sería muy horrible Si fueran de agua Uh Vale Viciados viciados Pues lo vamos a ir dejando por aquí En este vídeo de Kirby Y el pincel al arcoiris Ya sabéis que vamos a dos vídeos por mundo Y son siete mundos Este es el tercer mundo que vamos a hacer Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like ¿Qué haces? Que me vas a romper esto Desgraciadated Y nos vemos en el siguiente vídeo de Kirby Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!